Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ETS2, estamos en la serie de los logros y estamos con el turista báltico. Bueno, como os he comentado en el vídeo de ayer, del American, en estas rutas que he hecho con Angelgar, con Zifu y demás, pues al final hemos, sin querer, hemos descubierto un montón de ciudades, con lo que nos quedan solo tres. Tequirdag, Cerna Boda y Kalasari. Entonces, bueno, estoy aquí en Constanza y vamos a ver si hay alguna carga hacia alguno de esos. Vale, vamos a ver. Catanzaro de Bresens, Estambul, Edirne, Krayova, Pleven, Galati, nos hemos dicho que es Kalasari. Y Constanza, Constanza. A ver, en Contratos Walk, a ver si tenemos alguno. Vamos a poner distancia hacia arriba. Barna, Bucalek, Galati, Galati, Galati. Ruse, Pitesi, nada de esta no es. Hemos dicho que era Krayova, creo que he dicho que era. Ah, Krayova era, a ver. Madre mía, se me ha ido, se me ha ido de verdad. No, Kalasari, Cerna Boda, Cerna Boda, vale, 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 Cerna Boda. Vamos a ver, Contratos Walk. Bucares, Ruse, Bucares, Belico, Pitesi. Kalasari. Blovid, Estambul, Sofía, Estambul, Estambul, Timisoara. Vaya, no vamos a tener ninguna hacia alguna de esas. Vamos a actualizar. Y tenemos, a ver, Galati, 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 Bucares, Pitesi, Krayova, Bacau, Edirne, Plotvid, no, Plotvid no era. Edirne, Krayova, es que tienen unos nombres también, a mirar. Ah, es que, vale, vale. Bueno, podemos, a ver. Esta podría ser una, o sea, debe de ser como una ciudad, estamos en Constanza, pero bueno, tenemos ahí Cerra Nova. Ah, Edirne, podría ser una, vale. Vale, 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 que ya lo estamos, vamos a ver. Podría ser, ¿eh? Podría ser, vamos a ver, aquí. Mirad. Y matamos dos pájaros de un tiro, porque vamos a ir... Buah, fenomenal. Vamos a llevar... Un yate. Venga. Vamos a hacerlo todo, yo creo que en este capítulo, o sea, bueno, perdón. Bueno, en este vamos a hacer dos de las ciudades que nos quedan. Vaya, tenemos presión baja, podríamos haber arrancado primero el motor, no me he dado cuenta. Vale, pues lo que os digo, a ver, vamos a ver, tenemos que ir aquí, Cerra Nova, y luego vamos por allí, o sea, que yo creo que vamos a pasar por Calarasi. Así que en este capítulo, vamos a hacer dos de las tres que nos faltan. Bien, perfecto, porque, bueno, luego queda el que son tres rutas de al menos 2.500 kilómetros cada una desde Estambul, que esa nos va a llevar, pues, a ver, habrá que hacerlo en capítulos de... Cada... logro tres capítulos, calculo yo, ¿vale? Porque, a ver, son muchos kilómetros y va a salir, pues, eso. Un... van a salir viajes, pues, eso, bastante largos. Vamos allá. Bueno, me he quedado aquí con el naranjito este que he llevado estos días. Queda bien el color este. Y, bueno, en lo que hacemos esto, eh... Pues, a ver, cuál es la ruta que preparo para... Para el fin de semana, ¿vale? Para el sábado, sábado, como os he dicho, sábado 19.30, hora de España, ¿vale? Para que pueda venir más gente de Latinoamérica y demás, ¿vale? Para que les dé tiempo al almuerzo y demás. Y, bueno, pues, como siempre, lo haremos en el canal de... De Liga Master, o, bueno, sí, en el canal de Liga Master, que es en el que lo estamos haciendo. Y, pues, no sé, la ruta... La ruta, ahora... Yo había pensado una para pasar a la isla... De Sardinia, ¿no? Pero, bueno, no sé. Vamos a ver... O sea, Sardinia... Sí, Sardinia, creo que es. Bueno, vamos a ver qué es lo que... Lo que hacemos al final. Vamos a adelantar a este porque... Bueno, sabéis que... No podemos pasar de 90, ¿no? Porque tenemos... Contrato Wallow Track. Mira cómo suena... O sea, cómo suena el... Como que quiere y no puede... Policía, ahí tenemos a... A la Guardia Civil... De aquí, de Bulgaria, ¿no? No, no es Bulgaria, esto. Esto es... A ver, disculpadme. Esto es... Entonces, ¿dónde estamos? En... Bucares... No, ese es el destino... Bueno, no me acuerdo que... ¿Dónde estamos ahora? Rumanía. Jolín. Es que lo tenía en la punta de la lengua y no me... Y no me salía. Vale, pues vamos. Epa, que me paso. Vamos allá. Buah, parece ciudad grande. Cernaboda, ¿vale? Pues ya la tenemos descubierta. ¿Veis lo que os decía? Yo creo que vamos a pasar por la otra también. Ah, mirad que puente más chulo. Eso no lo tengo descubierto, ¿eh? Mirad que puente más... Más chulo. Cernaboda, mirad. Oh, qué bonito. Ah, pues está muy bien hecho ahí con la acera separada. No sé, me imagino... No sé si era un carril bici o qué. Y bueno, pues las ciudades, como veis, lo que os digo, son bastante diferentes de las que había al principio. No sé si os acordaréis cuando empezó el euro, pues las ciudades eran un poco... A ver, desastre. Estaban bien, mirad ahí, parece como una fuente, así tipo piscina. Parque público. Sí que toda esta zona de todo esto de Rumanía y demás, sí que suelen ser países que estamos bastante... A ver, equivocados, ¿no? O sea, equivocados en el sentido de que lo vemos todo... A ver, por la gente que inmigra, ¿no? O sea, hay por todos los rumanos que hay en España y por ahí y tal. Entendemos como... Como países muy pobres. Y sí que son países pobres, pero son países que tienen los dos puntos. No sé si me entendéis. Los pobres son muy pobres y los ricos no existe una clase media, vamos a decir. Vale, lo que sí que tienen es cantidad de zonas verdes y pueblos de así, de este estilo, ¿sabéis? O sea, casitas pequeñas... A ver... Yo Rumanía entera no la conozco. He ido alguna vez, no sé si una o dos veces, pero... Pero bueno, lo que vi me gustó, o sea, estaba bien. Y me pasó mucho, me pasó... A ver, esa impresión me pasó... Sobre todo cuando fui a... La primera vez que fui a Eslovenia... Era recién acabado la Guerra de los Balcanes. Y yo me esperaba encontrar un país totalmente derruido, ¿no? O sea, a ver, por todo lo que veías en la televisión. Bombas, pobreza, demás, esto. Y la verdad que me sorprendió para bien, ¿eh? Para bien, porque bueno, sí que había zonas que habían sido un poquito más castigadas. Pero luego había zonas que... Vamos, o sea, no parecía que allí había habido una guerra para nada, ¿eh? O sea, por eso digo que a veces tomamos las cosas sin verlas totalmente, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos una especie de puerto deportivo. Ahí tenemos una base de helicóptero prohibido aparcar ahí. Es una pena... A ver, lo he intentado una vez, ¿eh? En uno de estos intentar bajar hacia abajo, ¿vale? Pero claro, están las cadenas y no... Y no se puede. Bueno, vamos allá. Ahí estamos. Vamos a ver. Tenemos 148 kilómetros y vamos a ver por dónde pasamos. Que la vamos a desviar, pues, por aquí. ¿Vale? Son 167 para así hacer esta... Esto de aquí. ¿Vale? Un poco de trampa, vamos. Trampa, entre comillas, ¿eh? Modificamos un poco la ruta. Son 10 kilómetros lo que vamos a andar de más. Y con eso... Eh... Eh... Aumentamos nuestro logro, ¿vale? Para hacerlo en este capítulo a falta del que nos queda abajo de todo. ¿Vale? Bueno... Pues como os digo, ¿veis? O sea, tiene paisajes muy bonitos, zonas deportivas... Eh... Bueno, pues la verdad que está... Eso, muy, muy, muy bien. Llevamos... No sé dónde llevamos el mástil. Ah, aquí, aquí. ¿Veis lo azul? Es el mástil del yate. Ica. Bueno, aquí tenemos el puesto de frutas. De esto, bueno, los que hayáis ido... A ver... A ver... Los que seáis de España y hayáis viajado a la zona de Andalucía y por ahí por... De Madrid por la Nacional 4, la 3 y por ahí hay cantidad de puestos de estos. No sé si os habréis fijado que cuando es la época venden sandías, melones, naranjas... Eh... Bueno, pues un poco de todo. Mirad qué pistas aquí de tenis padel más bien hechas. Qué bonitas tenis. Esté preparado para girar a la izquierda. Muy bien hechas. Están muy logradas. Gira a la izquierda. Vale, no viene nadie por aquí. Nadie por aquí. Pues giramos. En la rotina, cojan el segundo salido. Bueno, pues vamos, vamos, vamos para allá. Como me gusta esta zona. Qué bonito. Qué bonito está hecho. Mirad un parque infantil. Aquí lo que os decía, así como una especie de... de fuente, piscina, parece. Más piscina que... Que un estanque, ¿no? Ahí tenemos los pilares de una casa en construcción. Va, y detalles muy buenos. Aquellos eran, pues, no sé, grúas. Parece como una mina, ¿no? Y bueno, pues el camión, como veis, en este color es muy llamativo, ¿eh? Luego, aparte, pues, como ya habéis oído a Zifu, que soy un cabrón, porque es el color que le gusta a él, el naranja, ¿vale? Y pues eso. Que cuando haga los directos ha dicho que va a poner los colores con los que hago yo los vídeos. Ese enlace ese que tenía, así, de fosforitos y eso. Bueno, pues, vamos para arriba. ¡Epa! ¡Elelele! Bueno, pues, entramos. Tiene sitio para salir al otro lado. Mirad aquí las vías del tren, que... ¡Qué bonito esto! Buah, parecía, de verdad, como un dedo haciéndote así una peineta, ¿eh? Ah, pero es espectacular, ¿eh? Lo bien que está esto hecho. Ahí va el tren. ¡Buah! No sé si alguien se acuerda de los sonidos que hacía el tren antes, que eran verdaderamente malos, ¿eh? Y ahora, pues, a ver, suena como un tren de verdad. O sea, un tren cuando tú vas por la carretera y le tienes cerca, suena de esa manera. ¡Ay, aquí! ¡Mire el triángulo! No me había fijado nunca en esos triángulos de emergencia. Decirme si ya existían, ¿eh? A ver, hay veces... A ver, sabéis que me gusta fijarme mucho en los detalles, pero... A ver, todos a veces no los consigo ver. Y no sé si lo había visto más veces cuando hay esas averías así de coches, el triángulo opuesto. No me suena, ¿eh? Puede ser que sí que lo habría, ¿eh? No... Aquí tenemos la subestación eléctrica. Vale, y este es el desvío que hemos cogido para descubrir la ciudad. Que, pues nada, vamos a ver si... Lo subimos. Y bueno, pues lo que os digo. Después de... Ahora más o menos, cuando terminemos esto, vamos a ver un poco el mapa, ¿vale? Para una posible ruta. Y... Y después de que se suba este vídeo, subo uno pequeñito, anunciándolo todo. Servidor, disco, ruta... Todo, ¿vale? Vamos a ver, ahora nos tendrá que salir la ciudad. Vale, ya la tenemos, como veis abajo, 29 de 30. O sea que nos queda... Lo que os decía, nos queda la de... Tequidak o algo así, me parece que se llama. ¡Qué bueno! Bueno, pues así aprovechamos para ver este pueblito también. Bueno. ¿Veis? Hay mucha casa de estas y tipo unifamiliar, ¿no? Vaya, cementerio. Descansen en paz todos los que están ahí enterrados. Ahí tenemos la bandera de Europa. Ah, mirad que detalle aquí, ¿eh? Petrín. Petrín, Petrín. Vamos a ver si podemos pasar, ¿no? Viene tráfico por ahí. Aquí a veces hay que echarle un poquitín de ganas. ¿Vale? Porque si no, igual no paran, ¿eh? Pero a ver, esto también es la vida real, ¿eh? Bueno, aquí tenemos nuestro otro paso a nivel. Y nada, ya lo tenemos chupado, chicos. Estamos a escasos 90 kilómetros. Aquí, ahí parece que son como virutas, ¿no? Cableado. Como una... Esto parece, no sé, con esos hilos tan grandes. No sé qué tipo de fábrica será. A ver, ¿qué? Red Paper. Puede ser una papelera. Por el nombre. S.C.S. Paper. Puede ser una papelera. Mirad, ahí tenemos toda la subestación eléctrica. Sí que puede ser una papelera, ¿eh? No lo sé. Bueno, es interesante. Buah, tráfico de camiones, ¿no? Madre mía. Madre mía, ¿habéis visto qué tráfico... Pila tráfico de camiones. Mirad todos los que... Los que han pasado. Parece un convoy, ¿eh? Y siguen yendo más, ¿eh? Vale, nunca había visto tanto... Camión salir así de una ciudad, ¿eh? O del área de descanso ese que hay ahí tan grande. Puede ser también. Vamos. Bueno, pues nada. Vamos a darle cañita. ¿Qué nos quedan esos 80 kilómetros? Vamos a meternos un poquito dentro para que veáis un poco el... Tenemos aquí... Temperatura... El combustible... La presión del turbo. Mirad cómo sube cuando aceleras, ¿ves? La velocidad... La velocidad... 50... La verdad que va bastante bien sincronizado, ¿ves? La temperatura del agua 85 grados, la del aceite 80... Y 9, perdón. Y la temperatura exterior, creo que son... A ver si lo vemos aquí... No estoy creando ni para acá... 29 grados. Continúa a la izquierda y vuelve a girar a la izquierda. Tira a la izquierda. ¡Oh! Qué susto me ha pegado el coche. Ahí vamos a encender la radio. La 91.0. Es una pena... Que no podamos poner... Música por YouTube, ¿vale? Porque podríamos poner... Ahí un poquito... De música para... Que sería el camino... La ruta más entretenida. Pero, pues nada... YouTube... Con el copyright... Pues no nos deja. Así que, pues nada... Podría cantar yo... Pero os digo que canto muy mal. Y no es cuestión de que se ponga a llover... Ni nada de eso. No es免ití. Vale... Nos adelanta el Scania. Le vamos a dejar adelantar... Porque se ha puesto el primero. Ahí lo tenemos Podríamos poner los rotativos, ¿vale? Porque llevamos ahí Y es de día De noche la verdad que molesta muchísimo, ¿eh? Los rotativos Hablo de la vida real, ¿eh? Bueno, pues estamos ya ahí Ya estamos viendo la banderita del destino Está en la circunvalación de Bucarés Ahí tenemos el taller Esto es la verdad que podían haber dejado este trámite abierto Haber hecho ahí un poquito más para conectar, ¿no? Con la otra circunvalación No sé, digo yo, ¿eh? No viene nadie Vale, y aquí tenemos Nuestra empresa Pues sí, fue un buen viaje Bonito Y vamos a avalcar Aquí Vamos allá Me he colocado bastante mal Pero bueno, lo solucionamos ahora mismo, ¿eh? Hacemos aquí un giro así Vemos que no peguemos Ah, que mal me he colocado Chicos Mirad que siempre os digo Que lo mejor es colocarse bien Al principio Y ahora lo he hecho yo fatal Vamos a ver Lele aquí Vaya, se nos ha calado Ay, a estas horas Que mal Bueno Ahora le damos un poquito para adelante Y no nos va a dar para Para hacerle a esta Si, ¿no? A ver Ahora Wow Lo que os digo Lo hemos hecho mal Desde el principio Y no le quiero dejar así cruzado Vamos No le quiero dejar así cruzado Vale Ahora Aquí un poquito para adelante Otra vez Vale Venga Vamos a soltarle Y nada Pues con las mismas Mostramos resultados Continuamos Y vamos a ver Mapa Yo decía No sé Salir Por ejemplo A ver Para que no No sé Salir por ejemplo De París De París De al lado del taller De donde Solía De donde suele salir Liga siempre ¿No? O de aquí Podemos salir Ya os lo diría Taller O bueno Pues sí Mejor taller Por si alguien Tiene que ir A hacer Algo ¿Vale? Y ir hacia No sé Lo que pasa es que esto es parte de DLC Creo Pero bueno Podríamos ir por aquí Esta carretera Tal tal Hasta No sé Hasta aquí Hasta Turín Por ejemplo O bajar por esta Hasta León Esa zona Más o menos No sé Ya veremos a ver Como Luego lo pienso Y os lo Digo Así que Pues nada chicos Un placer Muchísimas gracias Por ver los vídeos Y por apoyar el canal Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Adiós